Oye, ¿por qué está ahí si está bien icy, ah? ¿Así te lo dieron? Ah, lo congelaste. ¿Es industrial? No, se congeló demasiado, ¿no? ¿En serio? ¿Te regalaron de cumpleaños un congelador industrial? Sí, está perrísimo. Te congelan lo que tú quieras en uno. ¿Te gusta ese tipo de regalo? Sí, tipo una cocina, una olla. Sí, pero como tú cocinas, en verdad sí, ¿no? Sí, la última vez me regalaron un set de cuchillos y... ¡Ay, p*** la madre! Y una pesadora y también... También un shake-up para hacerme. ¡Ah, mira! Ok. Muy bien. Lo voy a apuntar. Pero que quede como constancia, que si yo le regalo, por ejemplo, un microondas... Y si la otra vez te pedí que me compras una sartén. Bah, si le compro una sartén es porque ella quiere y ella dijo... No me vengan a decir acá machista o opresor. Gente, acá está la prueba. Este clip es... Es dorado este clip, ¿eh? Este clip vale mucho. Este clip me va a ayudar a... ¡Uf! ¿La rata? ¿Debe estar en el cine? Seguí a comer hace dos horas.